Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal, Noviembre Anaranjado. Les habla Miguel Mendoza y hoy quiero hablar acerca de un tema. Voy a leer una nota sobre Mercurio, el planeta Mercurio. Tres estudios independientes realizados con varios de los instrumentos de la misión Messenger revelan que en el polo norte de Mercurio, el más interno de los planetas del sistema solar, existe una gran cantidad de hielo, de agua y una misteriosa capa oscura de compuestos orgánicos. El espectacular hallazgo se acaba de publicar en Science. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, de hecho se encuentra solo a 58 millones de kilómetros, tres veces más cerca del astro rey que la Tierra. Por eso las temperaturas alcanzan allí valores realmente infernales, hasta los 450 grados en su ecuador. A pesar de eso, la zona Messenger de la NASA acaba de aportar pruebas inequívocas de la existencia de una gran cantidad de hielo en el planeta, oculto en el interior de profundos y oscuros cráteres en su polo norte, un hielo que además está cubierto de compuestos orgánicos. Bueno, lo que sencillamente relata esta nota es que el planeta más cercano al Sol, el cual es Mercurio, el cual es de los planetas también más pequeños y está compuesto de roca sólida, está inclinado un grado en su propio eje y hay cierta área donde jamás le pega el Sol y en esa área la sonda Messenger captó con sus instrumentos el hecho de que hay hielo ahí bajo los cráteres. Eso significa que ahí las temperaturas descienden bastante bajo cero, digamoslo así, o 30 bajo cero. No se sabe todavía cuánto. Sin embargo, si nos vamos a la parte donde le pega el Sol, obviamente va a ser muy caliente. Y aquí lo que pretende la NASA al investigar el planeta Mercurio es encontrar una franja pequeña. Esto es lo que a todos los científicos les hace pensar que la NASA ha invertido demasiado dinero para poder encontrar en Mercurio si los humanos podemos vivir ahí algún día. Claro, no en todo el planeta, sino en una pequeña franja donde pueda haber agua líquida, agua en estado líquido con unas temperaturas rondando desde los 5 grados centígrados centígrados o cero grados centígrados hasta los 30, 35 grados centígrados aproximadamente. Y si no, la misión Messenger solo tendría un objetivo científico. Aunque por lo que sabemos no se invierte tanto dinero, sino creemos que tiene un fin para la humanidad, ya sea vivir ahí, tener algunas instalaciones en el planeta Mercurio. Y esto expande nuestro mundo, porque no solo sería la Tierra la habitada por nosotros, la Luna, Marte, una pequeña parte de Mercurio, y tal vez en algunos planetas más allá del cinturón de asteroides, sin contar algunas estaciones espaciales internacionales. Y eso es todo y espero que les haya gustado. Gracias.